moralista. Platón continuamente confrontó a los escépticos éticos de varios tipos, en su forma más radical quizá pudieran ser llamados, si bien de manera más bien anacrónica, inmoralistas. Tales personajes típicamente ofrecen una posición teórica en favor del pensamiento de que las estrategias fincadas en el interés propio y la explotación son racionales y que un apego a valores éticos tales como la justicia no lo es, excepto quizás por alguna razón instrumental o del tipo de la segunda mejor opción. En Atenas, hacia el final del siglo V a.C., por el tiempo de la juventud de Platón, había una corriente de pensamiento según la cual los valores de la generación más vieja no habían sido transmitidos a sus hijos, quienes habían perdido confianza en el código ético de sus padres y quizás en cualquier otro. Es un tema familiar en Aristófanes y está explícito, en relación con ese tiempo, en más de un diálogo platónico, notablemente en la observación central al argumento del Menón, de que hombres valiosos tales como Tucídides, el hijo de Melesias, tenían hijos que habían resultado malos, Menón 92 y SS. Ideas similares, en relación con la moralidad pública, provienen de la reflexión de que, cualesquiera que fuesen las aspiraciones de la democracia pericleana en casa, mantenía al imperio unido por medios inescrupulosos y carentes de principios. 1. Cualesquiera que fuesen las fuentes históricas de su preocupación, es verdad que Platón considera tales teorías con una seriedad y urgencia que tiene pocos paralelos en la historia de la filosofía además de Maquiavelo y Nietzsche. La seriedad con la que Platón considera a los inmoralistas aparece, reveladoramente, en el hecho de que está dispuesto a considerar un espectro notablemente amplio de posiciones como inmoralistas. Correspondientemente, hace exigencias muy rigurosas sobre cualquier explicación de la ética que pueda esperar responder a aquellas posiciones. Al reaccionar al desafío de los inmoralistas, no está satisfecho con una explicación de la ética que meramente responda, más o menos, a nuestras exigencias cotidianas sobre la vida ética, y provea algún motivo para que las personas, bajo condiciones normales, vivan esa vida. Esa es la explicación que Glaucón y Aymanto ofrecen en el libro II de la República, y Platón la encuentra tan insatisfactoria como la concepción manifiestamente inmoralista de Trasímaco. Es importante preguntar exactamente por qué. En particular, es importante responder a esta pregunta si hemos de entender lo que está buscando Platón cuando traslada la búsqueda de la justicia del individuo a la ciudad. 129. Trasímaco había dicho en el libro y que la justicia era, la ventaja del más fuerte, 338c. Esto no era ofrecido como un logos o una definición de la justicia, si lo hubiera sido, conduciría a la conclusión de que puesto que el más fuerte ciertamente persigue su propio provecho, debe perseguir la justicia, lo cual desde luego niega a Trasímaco. Más cercano a lo que principalmente quiere decir es su último enunciado, 343c, de que la justicia es una yotrionaga san, algo que siempre le hace algún bien a alguien más. La propia versión de Trasímaco opera en el muy primario nivel de dividir a los agentes, ya sean personas individuales o ciudades, en dos tipos, el fuerte y el débil, y de identificar la justicia simplemente como un artilugio usado por el fuerte para explotar al débil. Esto inmediatamente plantea la pregunta de qué hace a un agente más fuerte que a otro. En particular, qué hace fuerte a un agente colectivo, tal como una ciudad o un grupo de bandidos? Es más, que lo convierte en un agente colectivo en absoluto? La respuesta A. Como Sócrates señala entre 151 y SS, debe ser, en una medida importante, la práctica de la justicia entre los individuos que forman el agente colectivo. Así, el modelo primitivo de Trasímaco debe estar equivocado. Esto implica, por añadidura, que no podemos continuar diciendo simplemente que la justicia siempre le hace un bien a otra persona. Trasímaco mismo, cuando dijo esto, no quiso decir que los beneficios conseguidos por cualquier acto justo fuesen beneficios únicamente para alguien distinto de la gente. No negó que cuando la parte más débil actúa de acuerdo con la justicia asegura un beneficio para sí misma, aseveraba que cuando esto es así, es debido solo al poder poseído por otra persona que es más fuerte y que también obtiene un beneficio. La justicia es siempre en el interés de otra persona, porque cuando un agente tiene interés en llevar a cabo algún acto justo, siempre obedece, dejando de lado los errores, que son discutidos entre 139 y SS, a que es en el interés de otra persona. Que esto mismo sea así. Sin embargo, ni siquiera todo esto será verdad una vez que aceptemos que la justicia ayuda a fortalecer a los agentes colectivos. En lugar de la concepción de Trasímaco de que la justicia es un artilugio usado por el fuerte para explotar al débil, tenemos la idea defendida por Glaucón, en el libro 2, de que es una estrategia de los, individualmente, débiles para hacerse, colectivamente, fuertes, para hacerse más fuertes, de hecho, que aquellos que, antes de esta asociación, eran individualmente fuertes. Según esta explicación, la primera formulación de Trasímaco, de que la justicia es el interés del más fuerte, pudiera ser reemplazada con un eslogan igualmente crudo al efecto de que es el interés del más débil. Cuando se forma la asociación de los, previamente, débiles, y el agente colectivo llega a cobrar existencia, la justicia le hace un bien a cada uno de los participantes de un modo que no depende de que le haga algún bien a otra parte. Explotadora. Expresadas en estos términos, las versiones de Trasímaco y Glaucón parecen oponerse entre sí. No es simplemente que puedan ser con facilidad formuladas en términos que son contrarios entre sí. Para nosotros, la oposición parece extenderse a su valor ético. La versión Trasímaco en la medida en que puede hacerse le coherente en absoluto, es ferozmente reductiva y desenmascara a la justicia como un artilugio. 130. ¿Explotador? La teoría de Glaucón, por otra parte, es el ancestro de honorables versiones contractualistas que muestran por qué la justicia es la base de los cometidos colectivos y de la división del trabajo, y por qué es de gran valor para los seres humanos. Concedidas estas diferencias, es significativo que toda parte de la discusión en la república trate la posición de Glaucón y su elaboración por Aymanto, como esencialmente una versión algo refinada de la de Trasímaco. Renovaré el argumento de Trasímaco, dice Glaucón, 358b.c., y Aymanto, quien, al igual que su hermano, no acepta esta perspectiva sino que quiere oír a Sócrates refutarla, dice que ha formulado tan fuertemente como ha podido la concepción de Trasímaco y otros que están de acuerdo con él, 367b. La razón de esto es, a un nivel, obvia. Hay una opinión acerca de la justicia que Trasímaco por una parte, y Glaucón y Aymanto por la otra, ciertamente. Comparten a pesar de sus otras diferencias, que la vida de justicia 2 es en algún sentido la segunda mejor opción. Este es el asunto que se destaca al principio del libro 2, cuando se hace la distinción entre cosas que son valoradas en sí mismas, cosas que son valoradas por sus consecuencias y cosas que son valoradas por ambas, 357 a 358. 3. Lo que Sócrates es alentado a mostrar, contrariamente a la opinión común que ha sido expresada de modos diferentes por Trasímaco y por Glaucón, es que la justicia cae en la primera clase. Es obvio que este es el asunto, pero hay otra cuestión para la cual la respuesta es más bien menos obvia, porque debiera la discusión adoptar esta forma. ¿Por qué son los estándares para el valor de la justicia elevados tan alto? Esta es la pregunta que abordaré en el resto de este artículo. El primer punto por subrayar es cuán radicalmente individualista se supone que es el asunto. Se podría decir que la versión de Glaucón muestra que tenemos un interés al perseguir la justicia, y si suponemos que, nosotros, es tomado colectivamente, esto es directamente verdadero. Es más, como ya hemos visto, dando por supuesto el, nosotros, colectivo, la justicia ni siquiera parece como una segunda mejor opción, sin justicia no habrá un, nosotros, colectivo. Pero el, nosotros, colectivo tiene una tendencia a desbaratarse, y en la discusión con los inmoralistas no se nos permite suponerlo. La pregunta de si nosotros tenemos razón para perseguir la justicia, según la concibe Sócrates así como la plantea el inmoralista, se refiere a cada uno de nosotros. La pregunta que cada uno de nosotros debe plantearse es, ¿qué razón tengo yo para ser justo, qué hace la justicia por mí? Esta es la fuerza de la observación anterior de Sócrates, 352 de nuestra discusión no es acerca de un asunto trivial, sino acerca de cómo debiera uno vivir. Cuatro, la cuestión, entonces, es acerca de cuál es la mejor vida para el individuo, y ya en 347 Sócrates había dicho que la considera como un asunto, más grande, que las primeras formulaciones de Trasímaco, sobre si estaba en lo correcto al pensar que la vida de la persona injusta era mejor, crédito, aminón, 358 C, que la de la justa. Una idea estrechamente relacionada es que nadie escogería ser justo si tuviese una alternativa. Nadie es voluntariamente justo, 360 C. La fuerza de esta aserción supuestamente nos. La dan los experimentos de pensamiento que presenta Glaucón. Sugiero que es útil ver. 131. Que Glaucón presenta dos experimentos de pensamiento diferentes. El primero es el del. Anillo de invisibilidad, 359, 360, 5 el segundo, 360, 361 de E, el del contraste entre los dos hombres, uno de los cuales tiene todas las recompensas sociales de la justicia sin ser realmente justo, mientras que el otro tiene genuina justicia y ninguna de sus recompensas convencionales. Glaucón afirma, en representación de Trasímaco y sus asociados, que alguien armado con el anillo de Geeks actuaría injustamente, como, efectivamente, un bandido explotador y buscador de su propio provecho. Una objeción inmediata a esto es que, con respecto a muchas personas, no es muy plausible. Incluso si la justicia es en algún sentido abstracto una segunda mejor opción, un punto intermedio contractualmente aceptable, tricentésima quincuagésima novena entre la mejor opción, la búsqueda del provecho propio sin castigo, y la peor, ser la víctima de la injusticia de otros, es probable, si es que un sistema ético ha de funcionar en absoluto, que las motivaciones de la justicia sean lo suficientemente interiorizadas para no aporarse instantáneamente si el agente descubre la invisibilidad. Más aún, no está claro en ningún caso qué tanto le dice a uno tal experimento de pensamiento acerca de la justicia en la vida real, tampoco lo está la precisa relación entre las dos preguntas, cómo viviría usted si pudiera convertirse en invisible a voluntad, y cuál es el valor de la justicia para usted dado cómo son las cosas realmente. Tratar de responder a la segunda de estas preguntas respondiendo a la primera, como sugiere Glaucon al introducir el anillo de Geeks, es comparar la realidad con la fantasía, y ello difícilmente parece un modo útil de abordar la cuestión de sí y por qué quiere uno la vida de justicia. En realidad, es como evaluar la felicidad sexual real de uno comparando la vida sexual de uno con la pornografía. ¿El segundo experimento de pensamiento es por lo menos más cercano a la realidad? No está enteramente claro, de hecho, cuál se supone que es la situación con una de las. Figuras presentadas en contraste, el hombre de justicia malentendido o maltratado, 6 pero la idea general es lo suficientemente clara, y la figura contrastada, el hombre injusto que disfruta una reputación de justicia, es ciertamente familiar. Uno está invitado a considerar cuál de estas figuras preferiría ser, y a considerar esto a la luz de lo que uno actualmente piensa acerca del valor de la justicia. Esto a un sentido más nítido del que es dado por la historia del anillo de Geeks a la pregunta, ¿persigue la justicia en aras de sí misma o por las recompensas y la reputación que convencionalmente la acompañan? La pregunta gana fuerza cuando tomamos en cuenta la contribución de Aymanto. El efecto general de esa contribución es reforzar la insistencia de Glaucon en que debiéramos eliminar la reputación, 367b, y podemos preguntarnos por qué, al principio de sus observaciones, Aymanto dice que el argumento no ha sido adecuadamente expresado por Glaucon y que lo que más necesitaba ser expuesto no ha sido dicho, 362d. Su postura es que, como lo formula Glaucon, son enemigos de la justicia tales como Trasímaco los que enfatizan la idea de que las personas persiguen la justicia por las recompensas convencionales. Por el contrario, dice Aymanto, el problema real es que los amigos de la justicia, las personas que están tratando de alentar. 132. A los jóvenes a ser justos, subrayan aquellas recompensas, y así venden una justicia por poca monta, y cita pasajes de los poetas a ese efecto, prefigurando algunas de las objeciones se le harán a este argumento posteriormente en el diálogo. Todo esto, entonces, da algún sentido a la idea de perseguir y alabar la justicia, en aras de sí misma. Pero ahora debemos preguntar por qué Platón piensa que es tan importante que valoremos la justicia de este modo. Que se pretende al insistir en que uno no valora la justicia apropiadamente a menos que la valore, en este sentido, en aras de sí misma. Un lector moderno puede fácilmente extraviarse en este punto, y tomar la respuesta a esta pregunta como si fuera más familiar de lo que es. Puede suponer que Platón está pensando en una motivación moral pura, autosuficiente, en términos de la cual el agente realiza acciones buenas o correctas simplemente porque eso es lo que son. Y no por ninguna otra razón. La versión más colosal de tal idea ha de encontrarse en Kant, pero asume más formas y es más generalmente familiar que su expresión estrictamente kantiana. Esto implica que, si uno reflexiona sobre el valor de una vida moral, insistirá simplemente en su valor moral, esto es lo que cuenta como valor, intrínseco, como estar preocupado por la justicia y otros valores morales en aras de sí mismos, y ello contrasta con la acción de medir aquellos valores frente a cualquier otra cosa en absoluto, tal como el propio bienestar. Pero esta, ciertamente, no es la preocupación de Platón. El argumento con el inmoralista se puede formular solamente porque hay un tipo unívoco de pregunta en la razón práctica, ¿cómo debiera yo vivir?, ¿cuál es la mejor vida?, ¿qué es lo mejor que debiera ser?, a lo cual Trasímaco y sus amigos dan la respuesta equivocada, y Sócrates, en representación de la justicia, dará la respuesta correcta. No es que la prosecución de la justicia, en aras de sí misma, tenga un valor moral muy especial que se reivindique a sí mismo y no pueda ser en principio, medido por cualesquiera otros tipos de consideración. La cuestión de su valor, en vez de ello, es la cuestión de que hace a una vida digna de ser vivida, una pregunta a la cual otros bienes, no morales, pudieran en principio, como sugiere el inmoralista, proveer la respuesta. Otra manera de decir lo mismo es que la idea de «perseguir la justicia en aras de sí misma» ocurre en la respuesta de Sócrates a la pregunta, no en la pregunta misma. La pregunta no es «¿cuál es el valor de la justicia perseguida en aras de sí misma?, contraposicional de la justicia buscada en aras de sus consecuencias», una pregunta para la cual la respuesta es, virtualmente por definición, el valor moral. La pregunta es «¿cuál es el valor de la justicia?» y la respuesta de Sócrates es, no tiene valor, realmente, a menos que tenga valor cuando es perseguida en aras de sí misma. Así, subsiste la pregunta «¿por qué el Sócrates de Platón piensa esto?» ¿Por qué eleva tan alto los estándares para la reivindicación de la justicia? ¿Por qué debe pasar esta la prueba de ser deseable, en aras de sí misma, aislada de todas las recompensas e incentivos sociales? La respuesta a esta pregunta tiene un aspecto ético y un aspecto político, y éstos, en virtud de la analogía entre el individuo y la ciudad, que juega una parte tan importante en la república, están estrechamente vinculados entre sí. Antes de que lleguemos al aspecto. 133. Político y a la analogía, sin embargo, será útil en el entendimiento del aspecto ético mirar. Fuera de la república, al Gorgias. 7. Este diálogo presenta conversaciones que Sócrates tiene con tres hablantes, Gorgias, Polo y Calicles, quienes adoptan en sucesión posiciones crecientemente radicales. Las discusiones están estructuradas por el uso que se hace de tres oposiciones de valor distintas, todas ellas importantes para la vida ética griega. Una es el contraste entre Icayón y Icón, lo justo y lo injusto, esto se relaciona, como en la república, con valores que tienen que ver con el tratar justamente a los demás, el respeto a sus personas y su propiedad, y generalmente una prohibición de explotarlos. Los términos de la segunda distinción, Keilan y Aisron, son más difíciles de traducir, y el contraste entre ellos es más difícil de resumir. Pueden tener un sentido puramente estético pero, en su conexión con la acción y el carácter, se relacionan centralmente con las dimensiones del honor y la vergüenza. Esto es frecuentemente entendido en el pensamiento griego en un sentido externo y convencional, así que concierne a la reputación de uno, a como es uno visto o como se habla de uno, pero los valores pueden ser más profundamente interiorizados, y así se establece la distinción entre las cosas debido a las cuales los agentes pueden estar orgullosos y pensar bien de sí mismos por haberlas hecho o haber dado lugar a su existencia, a lo que se contraponen las cosas por las cuales ellos se autodesprecian, se sienten avergonzados o turbados o despreciables. 8. El contraste, finalmente, entre Agassan y Kakon, bueno y malo, es frecuentemente, en el curso de la discusión, interpretado en términos de interés propio, uno busca el Agassan al buscar lo que es mejor para uno mismo. La idea básica, sin embargo, es algo más bien más general y abstracto, la idea de lo que una gente tiene buena razón para perseguir o no. Estos son los términos que están, a lo largo de estas conversaciones, incuestionablemente vinculados con las conclusiones de la razón práctica, y no tiene sentido en esta discusión decir que una gente sabe que algo es, en balance, Kakon, y que ha decidido que esto es lo que, en balance, tiene razón para perseguir. Gorgias, el primer hablante, acepta la idea convencional de que todos estos valores van juntos, así que lo que es Dicayón es también que Ilan y Agassan, tenemos razón para perseguir lo justo y debiéramos pensar bien de nosotros mismos y de otros por hacerlo. En estos términos defiende su práctica de la retórica. Polo entra en la discusión para ofrecer una posición más radical, que separa a Dicayón de Agassan, debiéramos dejar de pensar que el Dicayón es lo que tenemos razón para hacer. Sin embargo, adopta una línea menos radical con la dimensión de que Ilan y Aizron, y es conducido por Sócrates a afirmar tanto que comportarse injustamente es Aizron, como que lo que es Aizron es Kakon, es decir, que tenemos razón para evitarlo. 9. Esto es inconsistente con su intento de sostener que la injusticia no es Kakon. El error de Polo es mantener a la vez un vínculo convencional entre Dicayón y Keilan, el comportamiento justo es admirado, la injusticia es algo de que avergonzarse, y un vínculo natural entre Keilan y Agassan, tenemos razón para ser lo que nos hará ser admirados, y no la tenemos para ser lo que hará que nos avergoncemos de nosotros mismos. El último hablante, Calicles, ve el error de Polo, y da el paso adicional de negar. 134. El vínculo convencional entre Dicayón y Keilan. Al hacer esto, quiere mantener el vínculo entre Keilan y Agassan, la persona racional querrá ser admirada y envidiada, pensar bien de sí misma y no ser objeto de desprecio, pero acarreará esto último, insiste Calicles, a través del poder y la explotación de los otros, sin ocuparse de consideraciones de justicia. Calicles es el más brillantemente representado e intimidante de los inmoralistas de Platón, y sería decepcionante para los amigos de la vida ética que Sócrates no pudiera refutarlo. Supuestamente es refutado, pero es muy fácil sentir que Platón, al construir la discusión, le ha servido deliberadamente a Calicles una mano de cartas perdedoras. Aunque hay varias complejidades en el argumento, Calicles efectivamente termina, desde alrededor de Gorgias 491 en adelante, defendiendo una forma de actividad hedonista crudamente glotona, que muy pocos estarían dispuestos a envidiar. Pero no se suponía que esta fuese la idea. Se suponía que el inmoralista era una figura más bien elegante, poderosa, grandiosa. Los ecos estéticos de Calo son relevantes aquí, a la cual otros, si fuesen honestos, pudieran admirar y envidiar, pero ha terminado, en la refutación de Sócrates, como un rastrero adicto o, en el mejor de los casos, como un bombiveur. Descorazonadoramente aburrido, que cualquiera con algo de sentido del gusto. ¿Despreciaría? Es fácil pensar que Sócrates gana el argumento solamente cambiando de tema. Sin embargo, hay más en dicha estrategia de lo que esto sugiere. Calicles 491b quiere decir que el hombre injusto que es exitoso será calos, y admirable en modos reconocibles, por ejemplo, será inteligente y valiente. Pero el argumento de Sócrates, que lo acerca a las preocupaciones de la república, va dirigido a sugerir que Calicles no tiene razón para abarruntar que, basándose en las suposiciones con las que se han quedado él y su hombre injusto, pudiera haber un fundamento ya sea para admirar virtudes tales como la inteligencia y el valor, o para pensar que el hombre injusto pudiera realmente sustentarlas. ¿Cómo explica el inmoralista los valores del valor y la inteligencia? Puede hacerlo en términos de poder político, pero muy tempranamente en su discusión, 488-489, Sócrates muestra que hay un conflicto entre tal concepción política y el ideal de Calicles de una persona individual que sea, mejor, porque el poder político es una empresa colectiva, en la que los individuos no van a ser de acuerdo con su sentido, mejores, sobre todo en una democracia. 11. La alternativa es que el inmoralista explique el valor de estas cualidades humanas simplemente en términos de la satisfacción del deseo, es decir, como lo formula Platón, en términos de placer. Pero eso no es convincente, pues alguien puede pensar de sí mismo como calo solo si puede admirarse a sí mismo, y eso implica fundamentos sobre los cuales otros pudieran admirarlo, lo cual. Implica más generalmente que una persona puede admirar a otra. 12. El criterio que consiste meramente en que los deseos del individuo sean satisfechos no proporciona ninguna base para la admiración en absoluto. Al inmoralista solo le queda el hedonismo. Sócrates en el Gorgias argumenta que cualquier base de admiración implica taxis y casmus, 503d y ss, orden e disciplina, y que estos, aplicados al alma, constituyen la... 135. Justicia. Esto implica, en efecto, la idea socrática de la unidad de las virtudes, y el inmoralista bien puede decir que esto es ir demasiado a prisa. Incluso si Calicles no fuese muy bueno al mostrarlo, quizá el inmoralista pudiera tener sus propias disciplinas, que no incluyesen la justicia. Ahora estamos precisamente en el punto que habíamos alcanzado en la República. Estamos preguntando qué es Agassan, que hace a una vida digna de ser vivida. Al inmoralista le gustaría que esto incluyese algunas cosas que no son meramente placenteras, sino dignas de admiración, él quiere que haya, como pudiéramos decirlo, una base para el valor. Esperaría que éstas incluyesen el valor y la inteligencia, digamos, pero no la justicia. Sócrates quiere decir, primero, que si pensamos solamente en términos de satisfacción de los deseos, no habrá base alguna para el valor, nada que admirar en absoluto, y, más aún, no valdrá la pena vivir la vida, porque será un caos. Se necesita aquí alguna disciplina para que haya alguna estabilidad, y eso requiere que haya un producto del pensamiento, algo que pueda ser mejor o peor, lo que desde luego implica que algunos caracteres han de ser admirados y otros despreciados, la dimensión del Keilan. Hasta aquí el Gorgias, y el mismo punto, desde luego, se elabora repetidamente en la República. Pero Sócrates en la República ofrecerá argumentos adicionales para vincular la justicia más estrechamente con estos pensamientos, y lo hará dirigiéndose a dos partidos diferentes. A los inmoralistas les dice, necesitan alguna estructura y disciplina si es que la vida no ha de ser un caos, y, como esto implica, hay algo que ha de ser admirado, alguna base del valor. Les mostraré que la estructura y disciplina que ustedes deben aceptar, si es que han de admirar y valorar cualquier cosa, digamos, el valor y la inteligencia, son tales que ustedes deben también admirar y valorar la justicia, y la frase, admirar y valorar, significa, admirar y valorar una cosa por sí misma. Dirigiéndose a los amigos de la justicia, Glaucón y Aymanto, agrega, no hoy meramente. A mostrar a los inmoralistas que no pueden lograr nada sin justicia, voy a mostrarles que no pueden lograr nada sin valorarla en aras de sí misma, que es lo que ustedes querían en primer lugar. Hay un aspecto político, como dije anteriormente, del mismo argumento. La analogía, entre el individuo y la ciudad que es introducida en la República 368 es oficialmente presentada para ayudarnos a entender la justicia en el individuo, es como si el mismo mensaje estuviese escrito en letras más grandes. De hecho, el desarrollo entero de la República muestra que se persigue el asunto de la justicia en la ciudad no solamente para ayudar a resolver la pregunta original, sino en aras de sí misma. La base. De la supuesta analogía es de hecho dudosa, y argumentado en otra parte 13 que Platón se mueve entre dos diferentes principios que tiran en direcciones distintas, que la explicación o relación de un carácter dado en una ciudad y en un individuo es la misma, y que una ciudad tiene un cierto carácter si todos, la mayoría o la sección dirigente de sus ciudadanos tienen ese carácter. Las conclusiones políticas de Platón, sugerí, explotan esta ambigüedad. En particular, él implica tanto que en la ciudad justa todos los ciudadanos son justos, que es lo que uno podría esperar, como también que los ciudadanos de las clases más bajas no son más justos de lo que son racionales las secciones más bajas de él. 136 Alma, razón por la que necesitan estar dominados por los guardianes. Sea esto como fuere, es ciertamente verdad que las clases más bajas de la ciudad, así como las secciones más bajas del alma, no pueden cuidar de sí mismas, no tienen principios inherentes de orden y disciplina. El orden y la disciplina que necesitan proviene de otro lado, en el caso político, de los guardianes. Esto significa que los guardianes deben ser éticamente autosuficientes, y esto significa que deben ser capaces de ver que la justicia es digna de ser perseguida en aras de sí misma. Si la justicia fuese, como explica Glaucón, valorable solamente como una segunda mejor opción, no habría motivo para que los guardianes fueran justos, puesto que ellos no están bajo el poder de nadie más. La constitución de la ciudad de Platón depende esencialmente de que la justicia sea buena en sí misma, o en aras de sí misma. Platón no podía usar esta conclusión, desde luego, para demostrar que la justicia era buena en sí misma. Aquellos que aceptan la explicación de Glaucón, razonablemente, ¿no? Confiarán en la constitución de Platón. Para ellos, una ciudad justa rechazará la aristocracia ética y consistirá en ciudadanos imperfectos que se vigilen el uno al otro. Esta es la razón por la que las partes éticas y políticas de la empresa de Platón se ayudan entre sí. El argumento ético que ya hemos seguido sugiere que las vidas de las personas serán incoherentes si son el tipo de personas que, sugiere la analogía política, forman las dos clases más bajas de la ciudad, y si, por añadidura, tratan de ser éticamente autosuficientes. La democracia, en particular, es el proyecto en que se aventuran tales personas al tratar de ser éticamente autosuficientes como un colectivo, y esa es una empresa condenada a terminar en tiranía, justamente como el inmoralista, afirma Platón, aunque le gustaría ser un espíritu libre que admira a algunos otros espíritus libres y es admirado por ellos. Puede al final no ser nada más que un sordido esclavo del deseo. No tenemos que aceptar la perspectiva de Platón, y no son muchas las personas que lo hacen. Pero uno necesita emprender una larga jornada ética para encontrar exactamente qué es lo que uno rechaza, y será importante, para cada persona, decidir qué será esto. Ciertamente, la exigencia de que la justicia sea valorada en sí misma, o en aras de sí misma, no es una suposición meramente moralista de Platón, y no es que él se haya impuesto la tarea gratuitamente difícil de demostrarlo. Se halla profundamente enraizada en la empresa entera. Una pregunta importante con la que nos quedamos, al leer La República en un tiempo muy diferente, y diferentemente democrático, no es tanto si estamos de acuerdo con Sócrates o con Glaucón, sino que tanto pudieran ellos dos estar en lo correcto. ¿Qué es admirar y practicar la justicia, en aras de sí misma? Quizás la lección del argumento de Glaucón es tan solo esta, que precisamente porque necesitamos la justicia como un instrumento necesitamos admirarla en aras de sí misma. Y que lo que necesitamos hacer es aprender cómo hacer esto, mientras no olvidamos por. ¿Qué lo estamos haciendo? 137. 138. 1. La exposición de esta idea en el diálogo meliano, Tucídides 5, 84 a 111, tiene que leerse paralelamente a la relación de Atenas en el discurso fúnebre, 2, 35 a 46. Ninguno necesita socavar al otro. Platón, desde luego, creía que la democracia carecía esencialmente de principios en todas sus operaciones. Uno podría leer el alarmantemente sañudo ataque sobre Pericles, el demócrata más admirado, en el Gorgias, 515 de ISS, como si implicara que la distinción ofrecida por Tucídides no puede ser sostenida. Notablemente, el cargo contra Pericles es que, al igual que otros demócratas, halagaba a la multitud, algo explícitamente denegado por Tucídides, 2, 64.8. 2. Concediendo que el término dikaiosine tiene una amplia gama de acepciones en la República, se puede estimar que el asunto bajo discusión es el valor de la vida ética como un todo. Justicia es la única traducción apropiada del término, y me atendré a ella, pero debe mantenerse en mente el alcance más amplio del asunto. 3. Consecuencias, traduce más de una expresión, tapoainonta 357b6, Housa Hignetaya Pautón de 1, 358b6. Hay, desde luego, varias referencias a consecuencias específicas de la justicia, o específicamente de la reputación debida a ella. 4. Crecen, para la fuerza de Cre, CFB Williams, Sieyman Nacésati, P. 184N57, y los materiales citados ahí. Por el tiempo de Platón, el término porta un cierto contraste con Dey, el cual introduce más bien una noción de necesidad, relativamente, externa. Así, en la República, la idea de que la vida justa es una vida que uno debiera, cree, vivir es contrastada con la idea de que uno, tiene que, o es, forzado a, vivirla, CF358c, las personas persiguen la justicia como necesaria, no como buena. 5. Frecuentemente llamado, como lo llamaré, el anillo de Geeks, aunque la referencia es explícitamente a un ancestro de Geeks. 6. No está claro, en particular, si el hombre genuinamente justo, aparece, como injusto porque tiene una noción no convencional de la justicia, de modo que el mundo juzga desfavorablemente el carácter que tiene Dey, verdad, o porque el mundo de hecho malentiende su carácter. Lo segundo crea un paralelismo más nítido con él. Caso contrastante, pero lo primero presenta un desafío más relevante y es también, desde luego, más cercano al caso de Sócrates. He discutido el pasaje, y considerado el ideal de autonomía ética que expresa, en Sieyman Nasesati, PP 98 y SS. Con número 46, y véase número 47 para el punto de que la referencia a Esquilo no ayuda. 7. Generalmente se supone que el Gorgias es anterior a los libros 2 al décimo, al menos, de la república, pero ello no tiene incidencia en la presente discusión. 8. Para el papel de la vergüenza en la experiencia ética griega, y, desde luego, en la nuestra propia, véase Sieyman Nasesati, en particular el capítulo 4 y nota final 1. 9. Gorgias 474 C y SS. Cácon y Aisrón aparecen principalmente en esta discusión en sus formas comparativas. 10. Mimo y Somero resumen sigue lo que supongo son los puntos en el diálogo que son más significativos para la cuestión presente. Es innecesario decirlo, se pueden extraer otros patrones importantes de lo que es un muy rico conjunto de argumentos, que también plantean algunas preguntas especialmente agudas acerca del uso de la falacia por Platón. 11. En conexión con la posterior discusión de Pericles, Sócrates está en efecto presentándole a Calicles un dilema para el inmoralista aristocrático-boligárquico, el imperio ateniense, el cual era gobernado en modos que él debiera admirar, era gobernado por una democracia. CF. Número 2. Supra. 12. Es una idea calicleana, obvia en su discurso de apertura cerca de la naturaleza y la convención. 482 y SS que los respetables admiran secretamente a los despiadados, a menos que hayan sido intimidados para no hacerlo. Esto es muy cercano a la inspiración de la historia del anillo de Giggs. 13. La analogía entre la ciudad y el alma en la república de Platón. N. N. L. E. A. P. Morelatos y A. O. Rorty. Y. 10. Exegesis and Argument. Estudies in Greek Phalasafi Prisentito Gregory Blastos. Van Gorkum. A. San. 1973. Veas el cap 7 del presente libro. E. 139. 140.